El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo el Señor, ¿A quién, pues, compararé los hombres de esta generación? ¿A quiénes son semejantes? Se asemejan a unos niños sentados en la plaza, que gritan a otros aquello de hemos tocado la flauta y no han bailado, hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan, ni bebe vino, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, miren qué hombre más comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Queridos hermanos, celebramos en este día, miércoles de la semana 24, de tiempo ordinario, nuestra liturgia. Y estos días, la liturgia nos regala, en la primera lectura, los textos de San Pablo, en la primera carta a la comunidad de Corinto. Hoy tomando desde el versículo 31, del capítulo 12, y todo el capítulo 13, San Pablo nos habla del verdadero amor cristiano, sobre todo el capítulo 13, es conocido como el texto, que define en sí, desde la visión cristiana, qué es el amor. Y hace de él una apología, es decir, una defensa, de lo que debe ser el amor cristiano, a través del cual descubrimos también, la misma presencia de Dios, que es amor, como lo dirá el apóstol Juan, en su primera carta, Dios es amor. Y San Pablo hoy nos introduce esta lectura, invitándonos, a ambicionar a los carismas mayores. Una persona que ama, empezando porque se ama, y ama a los demás, no se queda pensando en pequeñas cosas, sino que siempre su corazón palpita hacia lo grande, hacia lo eterno, es decir, también, hacia Dios, hacia la vida eterna. Una persona que ama, no se detiene en pequeños detalles, o en reclamos, o en cosas del pasado, sino que vive y aprovecha el momento, en el instante, porque la vida es fugaz, es pasajera, y no aprovecharla en cada instante, sería desperdiciarla. Muchas veces nosotros, a veces nos quedamos encerrados, en reclamos en torno al pasado, y se nos va el tiempo, se nos va la vida, y desperdiciamos la oportunidad de amar. Amar es servir, amar es darse, amar es entregarse, al ejemplo de Cristo, que nos amó hasta el extremo, como dice San Pablo, hasta dar su vida, en la cruz. Amar hermanos, no es solamente, dar cosas. Una pareja, un esposo, no puede decir, que ama a la familia, que ama a la esposa, cuando solamente pretende, que en la cocina, esté abastecida de alimentos, o que el ropero, en el ropero, haya una prenda, con que vestirse, pero de pronto, no dedica tiempo a los suyos, no se sienta a hablar con la esposa, con el esposo, con los hijos, no se sienta a dialogar, y a compartir, a escuchar, a los empleados, no puede ser una persona, que diga, que ama, porque solamente, será un funcionario, que da cosas, pero no dedica tiempo, y aquello, de dedicar tiempo, darle ese espacio, a los demás, significa, amar verdaderamente, porque es, darse, muchas veces, uno, tiene la tentación, que cuando, va a visitar a alguien, se preocupa, caramba, y no tengo, que llevarle, o no tengo, con que, para llevarle algo, y a veces, por ese no tener, con que, no hace la visita, ¿si? y acaso, la presencia mía, la presencia nuestra, no es valiosa, ponemos, a veces, el interés, más en lo material, que en la misma persona, y el tiempo, que vamos a compartir, claro, que los detalles, son bonitos, son importantes, y reflejan, ese afecto, ese cariño, esa cercanía, o ese amor, pero lo más importante, es el tiempo mismo, que uno dedique, que uno comparta, y que muchas veces, por esta vida, tan acelerada, no lo tenemos, precisamente, esta realidad, de pandemia, que nos ha llevado, a estar gran tiempo, en la casa, ojalá, nos haya hecho entender, que nuestra presencia, que nuestro escucharnos, es tan valioso, tan importante, para fortalecer, esos lazos familiares, y sostener, todas esas relaciones, mismas, que hay al interior, de la familia, y de los grupos, hoy el evangelio, nos presenta, en ese contexto, una comparación, que Jesús coloca, ya en sus tiempos, con que compararía, estos hombres, dice, son como niños, que sentados, en la plaza, se gritan, los unos a los otros, hemos tocado, la flauta, y no han bailado, es decir, hemos querido, tener momentos alegres, compartir momentos, de felicidad, pero, no han acudido, si, hoy que difícil, es, en un encuentro, social, realmente, interactuar, con las personas, porque somos, esclavos, del celular, y vamos, a una comida, o una fiesta, y el celular, siempre en la mano, para estar en contacto, con los que no están, en casa, o allí, pero nos, distanciamos, de los que están, a nuestro lado, y también dice, hemos tocado, lamentaciones, y no han llorado, decir, cada uno, como que maneja, su vida, a su estilo, y se pierde, los momentos, o los instantes, en que estamos, tan curioso, que a veces, venimos hasta, en la Eucaristía, y nos distraemos, con el celular, es decir, estamos más pendientes, de lo de afuera, que de la realidad, y el misterio, que vivimos, aquí dentro, y eso, de estar desconectados, del momento presente, es lo que nos distancia, tanto de Dios, como de los nuestros, aún de nosotros mismos, un ejemplo, para entender esto, que nos presenta, Jesús, la mañana, miraba una imagen, que publicaba, Martín Valverde, haciendo eco, al evangelio, y pinta en un lado, unos hombres, que van con sombrilla, de hecho, se nota, que está lloviendo, y al lado, unos hombres alegres, recibiendo de Dios, su bendición, a veces la vida, se juega, en esos dos, extremos, quien no quiere, ser amado, quien ve, que las cosas, no se hacen, como, como él quiere, a su antojo, sencillamente, saca el paraguas, para cubrirse, es decir, para no recibir, esa ayuda, esa bendición, o no dejarse, querer y amar, no dejarse, invitar, esto es lo que dice el texto, tocamos la flauta, no bailan, cantamos lamentos, y no lloran, es decir, no encajan, van como en otra realidad, en cambio, los otros hombres, si aprovechan el momento, el instante, y lo disfrutan, se dejan amar, se dejan querer, en lo práctico, hermanos, valoremos, y aprovechemos, la presencia, la existencia, de las personas, sean familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. El momento es ahora, es hoy, oportuno, para expresar, cuanto les queremos, cuanto les apreciamos, cuanto les admiramos, quizás mañana, es muy tarde, cuanto dolor, nos queda en el corazón, cuando una persona, fallece, y ya fue demasiado tarde, para decirle, cuanto se le admiraba, pues aprovechemos, el momento, presente, el momento, oportuno, el texto dice, porque vino, porque vino Juan el Bautista, que ni come, ni bebe, y dicen, que tiene un demonio, y vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, miren, que hombre más comilón y borracho, amigo de publicanos, y pecadores, según el texto, parece que, hablar de los otros, como una manera, de justificarse, de quedar yo en limpio, en cuanto digo, que los otros, obran el mal, es una realidad, de la que a veces, huimos, es una manera, de escapar, es decir, de no afrontar, la vida propia, de enfrentarme, a mí mismo, para descubrir, mis errores, mis falencias, y más bien, aprovechar, todo lo bueno, una persona, que critica, una persona, que no es capaz, de verse a sí misma, en el fondo, es una persona, que, no se ama, que no tiene estima, por sí, que no se aprecia, y que le mantiene, huyendo, a todos esos momentos, en que puede aprovecharlos, como una oportunidad, de encontrarse, de mirarse, o leerse, dentro de sí, y descubrirse, como tal es, querido por Dios, amado, y también, objeto, de la misericordia, misma, de Dios. Hoy celebramos, hermanos, esta memoria, obligatoria, de los santos, Cornelio, Papa, y Cipriano, Obispo, mártires, hombres, que, en la mitad, del siglo III, el Papa, de hecho, en Italia, y Cipriano, en el norte de África, tuvieron que luchar, por defender la fe, frente a las herejías, que en la época, asolaban, a la iglesia, naciente, fueron martirizados, precisamente, por ese poder, de los emperadores romanos, en esta época, pero ellos, dieron su vida, con sus escritos, y con su testimonio, aprovecharon el momento, para amar, como pastores, para servir a su pueblo, para orientarlo, y fortalecerlo, en la fe, hoy, ejemplo, de estos santos, que también nosotros, hermanos, aprovechemos, y valoremos, cada instante de la vida, para amar, para servir, para hacer lo que, tenemos que hacer, San Agustín, hablando del amor, dice, ama, y haz lo que quieras, porque todo, cuando viene, desde el amor, o una persona, que comprende al otro, que lo aprecia, y que, trata de dignificarlo, todo, cuanto haga, y diga, va a confluir, en esa línea, del amor, y será benéfico, para los dos, y para muchos, no nos quedemos, quejándonos, por el pasado, porque ya no existe, ya se fue, ni por el futuro, pensando, de qué manera, lo vamos a afrontar, porque sencillamente, aún no ha llegado, lo que tenemos es, el hoy, y en el hoy, para hacer una muy buena pintura, un muy buen trabajo de arte, de colorear todo, con detalles, con palabras, con expresiones, de verdadero sentimiento, cristiano, de bondad, de servicio, en sí, expresiones, de amor, como un adulto, qué bonito, qué bonita, fue nuestra infancia, de alguna u otra manera, fue la infancia, que nos correspondió vivir, y sé que de ello, tenemos mucha memoria, muchos recuerdos, ahora que somos adultos, en todo el sentido, de la palabra, pues tenemos también, que superarnos, fortalecernos, no quedarse uno, pensando, como en los tiempos, del pasado, cuando niño, hay una expresión, que llama, cometer niñadas, y es a veces, tener actitudes, no maduras, o no concordes, como a la edad, y al perfil mismo, en el campo humano, de la persona.